hola amiguitos hoy estamos en los ángeles california y por aquí estamos en un hotel el chavo del 8 y nos lo trajimos venimos a vivir en los ángeles porque ya no vivimos en mexicales y buenos ángeles y por esta semana vamos a ir a otra ciudad a nueva york en mi oficina en nueva york y luego de ahí no sé por qué vamos a quedar todo el día todo el día toda la semana en los ángeles está toda la familia mexical y todo el día hoy estamos en nueva york aquí está toda la casa y perrito por eso queda un calosito de un poquito es que tiene calor de un poquito fresco ahí está pelotito y pues aquí estamos por todas las mi youtube hoy estamos en san francisco aquí lo puedes ver hay todas las casas en san francisco en medio de vivir un mes en 30 días aquí en san francisco porque ya no puedo vivir allá en mexical y calor y pues sería este video usado de los ángeles de la llor y san francisco por eso venga dale like suscríbense y me llamo la medina el cuapo adiós adiós suscríbense suscríbense suscríbanse